Sobre la detención de activistas por la instalación del gasoducto, el diputado Salomón Céspedes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, menciona que por encima de cualquier proyecto se respete el derecho de los ciudadanos y descarta persecución por parte del gobierno a diversos activistas. Los activistas yo te diría que debe de respetarse no nada más el de ellos, sino el de cualquier ciudadano. El de cualquier ciudadano nosotros estamos a favor de que esos derechos y garantías sean respetadas, que sea un tema muy puntual, que no se politice, que se analice con mucha puntualidad el tema del proyecto y que en su momento por encima de cualquier proyecto se respete el derecho de los ciudadanos. Es un tema muy muy puntual. Lo que se tenga que venir generando en base al proyecto, de cómo se va realizando, es algo que vamos a tener muy en boga, que se va a estar analizando con mucha mucha puntualidad y que el progreso tiene que dar un tema de equilibrio sin que atropelle los derechos de los ciudadanos. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.